¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de SkinClap, ya tocaba grabar por aquí. Además, hoy tenemos sorpresitas, hoy tenemos nuevo ventito. De estos que me gustan a mí. Además, este está chulo, está chulo, eh. Age of Mythology. Ya sabéis que yo soy bilingüe y en inglés entiendo todo. Bueno, como siempre, ya sabéis que SkinClap, por cada 5 dólares que gastéis en caja en este tipo de eventos, mejoras, batallas y demás, ganaréis un punto del evento. Esos puntitos, pues, los podéis gastar en este Marketplace. A meterle billetico, ya sabéis lo que siempre digo, dinero que no os haga falta. No le metáis dinero con el pensamiento de ganar, porque esto no funciona así. Esto funciona. Me apetece gastarme 5 pabillos, 10 pabillos, se los meto. Y si sale bien, pues mira. Y si no, pues, eso que has perdido. Pero siempre con el pensamiento de que lo vais a perder. Ya sabéis que tenéis por aquí el código de descuento, que está siempre en la descripción. Donde tendréis 10% extra de depósitos. Ya sabéis que tenéis depósitos con tarjeta de crédito, Paypal, PayneWall. Skins y criptomonedas. Así que chicos, dicho esto, vamos a abrir cajitas. Tenemos una billetada muy loca de la semana pasada. Así que vamos a abrir un poquito de las cajas nuevas. Un poquito de batallitas y dugrades. Pero le vamos a dar bastante fuerte hoy. Vamos a abrir 5 de estas simplemente para ver lo que sale. 40 centímetros de caja. Esto si le metes 5 pabies, igual suena la flauta. Mucha flauta no ha sonado. Bueno, esto lo voy a vender todo, obviamente. Ya pasamos a algo más interesante, que sería Kiss of Afrodita. Bonito nombre la caja ahí. Vamos a ver qué nos da por aquí. Bueno, pipas para el pájaro, pipas, 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 pipas para el pájaro. Vamos a abrir por aquí la Icarus, Dips y luego... Buah, tengo ganas de abrir esta. Tengo muchas ganas. Esta también está muy bien, ¿eh? Está mirando los otros que tiene antes y está bastante chula. Vamos a ver qué está de por aquí. Uh, cuchillito. Bueno, podría haber sido mejor, pero también peor. La Poseidón. Esta es loquísima, tío. Loquísima. Esta caja tiene una pinta que flipa. Vamos a abrir esta un par de ellas, ¿eh? Esta tiene muy buena pinta, ¿eh? Eso sí, 40 pabos por caja. Pero como te entre un cuchillo, se la goza. Ha metido por aquí la Frontside Misty esta, pero vamos a abrir de nuevo 5 más. Let's go. Bueno. 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 100 pabitos por aquí. Podría haber sido peor. Hemos perdido ahí un poquito, pero la anterior ha sido la complicada. Aquí lo vamos a dar fuerte. Voy a abrir unas cuantas de estas, ¿eh? Aquí lo vamos a dar fuerte. Quiero spamear esta caja. Literalmente vamos a abrir muchas, muchas cajas de esta nueva, de este nuevo evento. 228. Hemos invertido 600 pavos. Hemos estampado. Voy a abrir 5 tandas de 5, ¿eh? Y luego le tirará las batallitas también con esta caja. Vamos a spamear fuertemente esta caja hoy. Mucho verde por ahí. Uy, el cuchillito. Mete algo, ¿no? Dos estampadas. 100 pavos nada más la WP. Oye, esta WP está muy guapa, tío. Esta caja, por lo que veo, está guay para sacarte un set verde, ¿eh? Por lo visto. Volvemos a repear. Tío, mete una que saquemos profit, al menos. Voy a abrir esta y tres más. Vale, otra WP por ahí. 100 pavis. Volvemos a perder. Bueno. Bueno, vamos. Ya sabía yo que tenía que meter algo. Vamos. Mil pavazos por ahí. Obviamente, hemos palmar las de antes. Pero yo creo que en esta tirada hemos recuperado todo. Vamos ahí ese lore. Los guantes, bueno. 87 pavis. Bueno. Pero con el lore me doy con un canto los dientes. Vamos a abrir dos más y nos vamos a las batallitas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Guantes por aquí. Una más. Voy a abrir una nada más. Una nada más y nos vamos a ir a la batallita. Estoy equivocado. Ah, 150. Fiel test. Esta vale billete, tío. Pero 150 pavos. Bueno, bueno, bueno. Vámonos por aquí a las batallitas. Ahora sí que sí. Vamos a hacer batallitas con la nueva caja. Vamos a crear una batallita. Añadimos caja. Ah, valía. Pensaba que valía 150. Vale 120. Vale. Ponemos cuatro bots. Y le damos modo loco. Directamente con los bots. Vamos a ver lo que sale, chicos. Aquí podemos pegar un busteazo bueno. Y una estampada buena también, ¿eh? Bueno, bien. Not bad por ahora. Vale. Mientras no nos mete algo tocho a nosotros. Esta me ha gustado. Dame a quita. A quita de esas, dame a mí. Métela yo a cosas gordas y dame a cas. A mí a cas. Vaya, hombre. Vale. Tenemos cajas de nivel 80. Oye, esta no me la había dado nunca, ¿eh? Vamos a abrirla. Tengo las cajas frías ahí, pero luego la abriré. Cajas de nivel 80, ¿eh? Y nos llevamos una Cortex de un Pavi. Bueno, me esperaba más. Bueno. Vamos a hacer otra batallita. Dos batallas más vamos a hacer. Dos batallitas más. Y nos vamos a los Ugrades. Que hoy se viene fuerte. Let's go. Vamos ahí. Bien. Me va ganando todavía el Evil Cage. Fear the Serpent. Por ahí, ¿eh? Venga, en la última métela algo a este. Métela algo a este y creo que gano. Creo que gano. No. No. Gana este, tío. Qué pena, tío. Pues voy a hacer esta. Esta nada más voy a hacer. En verdad. Quiero dejar billetes ahí para el próximo vídeo. Así que si no tenemos suerte en Ugrades, no quiero parmarlo todo. ¡Ojo! Tan guapos los guantes de esmeralda, ¿eh? Hay otros guantes por ahí, por el fondo. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, ¿eh? Tengo dos de 30 pavi. Bueno, tres de 30 pavi. Cuatro de 30 pavi. Tiene buena pinta. Me lo llevo. Dos mil pavos. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahora sí que sí. Nos vamos a... Salud, great. Y vamos a ver si nos sacamos algo tocho. Esto va a entrar. Bueno. Bien. Bien. Empezamos bien. La Vulcan Factory New. Trabajamos por aquí. Y vamos... No. La Vulcan no. ¿Vale? Y le vamos a dar otro por dos. Mira, los guantes de esmeralda. Vamos a ver si los pescamos a la izquierda. Guantecitos esmeralda. Guantecitos esmeralda. Uh... Vamos. Hoy estoy suelto. Últimamente he tenido un poquito mala suerte en los grados. Excepto la última. Pero antes del último vídeo he estado palmando fuerte, fuerte en los grados. Pero fuerte, ¿eh? Venga, vamos. Al lío. Mira, como entre... Como entre... Para, para, para. Ya era mucho. 3 de 3. Ya era mucho. Los guantes están good. Más justo y posible. Nos llevamos los guantecitos. ¡Hostias! Eh... Seguramente habrán contacto ya con vosotros para el sorteo del depositante anterior. Ya sabéis que cada mes damos un cuchillito o una skin a los que depositéis con mi código. Así que voy a echar un vistacito por aquí. Porque no he sacado todavía el sorteo de este mes. Y estamos a... Cuando suba el vídeo no sé qué día será, pero... Estamos a día a día. Así que voy a abrir dos cajitas por aquí. Y vamos a ver qué saco para vosotros. Vamos a ver... Ya me olvidaba yo. Oye, pues ese Hussman... Ah, no. Ese Hussman no. Pero... Vamos a hacer así. Vamos a pillar el Hussman este. Y vamos a buscar algo bonito. Si la semana pasada fueron guantecitos... El cuchillo fue de cojones, pero al ser dobles cambia la cosa. Le voy a tirar. A ver, no es lo más bonito del mundo, pero es un Doppler. Así que este cuchillito de 270 dólares para los depositantes de este mes. SkinClar está contento conmigo, la verdad. Y yo con vosotros. Me estáis apoyando mucho este contenido. Así que para todos los que depositéis con mi enlace... Que lo tenéis en la descripción... Entraréis en el sorteo de este cuchillito. Así que mucha suerte, gente. Mucha, mucha suerte. Lo dejamos por ahí apartadito. Y... Cuidado que se me va el Rush. Se me fue. Se me fue. Y encima le tiene un cuchillo Star Trek. ¿Vosotros es como yo de que los cuchillos Star Trek no molan por el... El descontrolado precio que suelen tener? De que son muy inestables, tío. Vale. ¿Qué nos queda por aquí? Vamos a quitarnos las AWP verdes estas. Oye. Yo qué queréis que os diga. Para mí, la AWP Fade es de las más bonitas, tío. O sea. Me han elegido entre una AWP Fade y una Dragon Lore. Obviamente me quedaría con la Lore. Pero para usarla a diario, me gusta la Fade, tío. Me gusta mucho esta AWP, eh. Muy, muy chula. Lo que pasa es que son skins súper caras. Que yo las utilizaría directamente para venderlas. Yo no tengo inventario, eh. Yo inventario caro no tengo. Yo todo lo que saco lo suelo vender. Lo vendo directamente. Me gustan las skins del CS. Pero ya sabéis cómo está el CS últimamente. El estado de chetos que tiene. Pero este es otro cuchillo que me fliparía tener. Pero ya os digo. Prefiero billete en la cuenta que billete en píxeles. Obviamente esto es para echar ratico. Jugar un ratico está súper bien. ¡Vamos! Este se viene para la casa. Let's go. Vamos a pegarle un try a la derecha. Voy a tirar la Vulcan. Y creo que lo voy a dejar ya así. Vamos a tirar la Vulcan. Otra para la derecha. Y le voy a tirar la Vulcan algo tocho, eh. Vamos a tirar la Vulcan algo tocho. Por ejemplo. Y esta AK. Será, supongo, por el full dorado. Pero es más fea. Ahora, los 5.000 pavos que valen también fe. Bueno, creo que nos quedamos. Hemos perdido un poquito hoy. Pero creo que nos quedamos más o menos como estábamos. Ya sabéis, chicos. Sorteíto de esta navaja Doppler para los depositantes. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que el nuevo evento tiene potencial. Aunque no nos ha pagado una santísima... Eso. Chicos, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!